René Flores, ingeniero en tránsito, reporta un aumento de personas fallecidas en accidentes viales. En esta temporada de julio y agosto, yo creo que es una de las temporadas más trágicas en los últimos 10 años. El año pasado, en el 2017, hubieron 28 muertos por cientos viales y el día de hoy, hasta el primero de julio, hasta el día de hoy, 21 de agosto, tenemos 40 muertos por siniestros. El especialista reafirmó que el periférico de Mérida es una de las zonas más peligrosas para transitar y que más vidas ha cobrado. Estamos pugnando de que el periférico de Mérida, en donde han habido ya 28 muertos por cientos de tránsito, que la velocidad máxima sea de 80 kilómetros por hora y en las laterales que sea de 50 kilómetros por hora. Todo esto, ¿por qué? Porque más del 60% de los siniestros viales y las muertes se ocasiona la velocidad. El ingeniero en tránsito detalla que la velocidad y el uso del cinturón de seguridad siguen sin ser respetados por los automovilistas. Si viajamos dentro del vehículo, todos tienen que tener que aprovechar el cinturón de seguridad. Si viajamos en un autobús que va hacia Progreso, si va hacia Cancún o a cualquier parte de la República, es importante que nos abrochemos el cinturón. Eso es un pasaporte a la vida. Entre las personas fallecidas durante este periodo vacacional se encuentran 16 motociclistas, 4 ciclistas, 15 viajeros, 2 conductores y 3 peatones.